Hemos terminado la segunda mesa de compras públicas en el departamento del Tolima. Un espacio que se ha convocado para implementar la ley 2046 que obliga a todos los programas del Estado que trabajan con temas alimentarios, a todos los programas alimentarios como el ICBF, el PAE, la alimentación de la fuerza pública, hospitales, entre muchos otros, a que le compren como mínimo el 30% de esos productos frescos a los pequeños productores locales. Con esta mesa de compras públicas pretendemos introducir en el ámbito departamental una estrategia que permita reactivar la economía agropecuaria del departamento, beneficiando especialmente a nuestros pequeños productores. Hoy se han hecho compromisos importantes como una mesa técnica con los operadores de los programas alimentarios para identificar cuáles son aquellos requerimientos para la compra de los productos a los pequeños productores, pero sobre todo para que nos digan por qué no lo han hecho hasta ahora, cuáles son las dificultades que han encontrado, y poder nosotros de manera interinstitucional resolver esos problemas para que le puedan comprar a nuestros productores. Hemos definido impulsar una estrategia de buena leche, una iniciativa de la Agencia de Desarrollo Rural en el Parque Murillo Toro de Ibagué, para que los productores de leche puedan vender allí los excedentes de producción que hoy les tienen colapsada su economía. Hemos definido también hacer un foro departamental para que la normatividad sea expuesta frente a cuáles son los verdaderos requisitos para esas compras públicas. Bueno, entre otras iniciativas, vamos a trabajar también en unos temas de agrologística, con la fuerza pública, con la gobernación del Tolima y con otras entidades, en la idea de que cada vez se facilite más este ejercicio de compras públicas a nuestros productores. Tenemos mucha fe, le hemos puesto todo el corazón a esta estrategia de compras públicas, porque sabemos que será una alternativa para nuestros campesinos y campesinas, así que les seguiremos informando cómo avanza este ejercicio que venimos impulsando, y al que se han sumado muchas organizaciones e instituciones del departamento que operan programas alimentarios.